Aquí está el silbatazo y empezó el segundo tiempo. Vamos a ver si hay reacción de Canadá, porque le están ganando fácil. Ciertamente hubo un penal que para mi gusto no se debió marcar al primer minuto de juego y con eso Estados Unidos se puso al frente y le bajó toda la batería al equipo canadiense. Y bueno, pues ya después vinieron los otros goles y Canadá ni las manos ha metido. Aquí venía otra vez el avance estadounidense que recupera rápido el balón. Ya como puede vino el despeje de este número dos, Hugo Lapointe. El balón es recuperado con velocidad y producto de una buena presión que ejerce el equipo de las barras y las estrellas. Vean a McKinney, desbordó bien y metió un centro esperando que alguien lo acompañara, pero no, no ocurrió así. El balón llegó a las manos de Richard Coston, el guardameta del Canadá. Saque lateral que pertenece al equipo que hoy está vestido de blanco, el equipo de Canadá. Y vamos a ver si sale el amor propio de los canadienses. Por lo pronto, Francesco Augustin tiene el saque lateral. Balón en el área, como viene el despeje de Zabaleta. Estados Unidos tiene el balón. Y Stefan Jerome, que es buen jugador, la toca para McKinney. Allá va el trazo a profundidad. Vean la velocidad de este número siete. Este Stefan Jerome, que llegó a la pelota, va a encarar la marca. Ya lo sometieron, pero rápido recupera a Estados Unidos. Ahí estaba desbordando Shinsky. Y a Joseph Shinsky, este número ocho, lo han mandado al césped. Jugador que acaba de cumplir 16 años, este Joseph Shinsky. Y que tiene una conducción de balón a velocidad notable. Y aquí, aquí se estaba escapando y lo derribaron. Tiro libre directo para los Estados Unidos que buscan el cuarto gol. Silbatazo de Delgadillo. El centro de Luis Gil. Saca bien la defensa. Todos estos rebotes los recupera Estados Unidos. Ahí llegó Marlon Durán. Luego viene el centro. Muy bombeado. Parecía proficio para el guardameta, que no salió. Y por poco se mete en un lío la defensa de Canadá. Se veía como para que el guardameta Costum fuera por ese esférico que venía sumamente bombeado. Balón para McKinney. Está en el área. Busca el recorte. Busca acomodarse para el disparo. Llegó Fera Samen. Costum rebotó el esférico en el estadounidense. Y tenemos saque de portería para Canadá. Que no haya la forma, Alberto Lati, de armar un ataque. Es que están desfondados. Realmente víctimas del ambiente, de la atmósfera, del clima. Los no desfondados. ¿Cómo les cuesta salir la última acción? Gritaba el líder de la defensa, Francesco Austin. Les gritaba, salgan, salgan. Pero tres veces porque se quedaban ahí atorados. Mira ya, realmente buscando sacar agua del pozo. Muy prematuramente. Estamos a mitad de partido. Y van 3-0 perdiendo. Pero así están las cosas. Y ahora Carl Uymet se lleva esta plancha. ¿De tarjeta, señor Bricio? No, no me parece. Yo creo que él iba lealmente disputando la pelota. Es una jugada que pone ligeramente en riesgo la integridad física de su adversario. Sin querer causar un daño mejor conocido como juego peligroso. Y nada más. Y eso fue lo que marcó Delgadillo. Y a seguirle. Pero vean la presión que hace Estados Unidos. No permite la salida canadiense. Y aunque lo intentan, casi siempre en esta zona recuperan el balón. Ya la tiene Canadá. Y tiene que salir con un pelotazo. Porque no tiene otra forma de armar su juego. En cambio, Estados Unidos, con mayor pulcritud, viene tocando la pelota. Aquí está Luis Gil. De buena clase este número 10. Mete un buen servicio. McKinney me iba por la pelota, pero la defensa estuvo atenta. Otra vez Gil. Otra vez busca McKinney. Por arriba Uymet fue el que despejó. La recuperación es siempre en esa zona de Estados Unidos. Allá viene el centro de Ketchen. La pelota fue rechazada. Canadá la quiere armar. Vamos a ver. Ahí viene Tybert que metió el cambio de juego. Para dónde está este número 2, La Point. Luego hay una falta sobre Justin Mahew. El árbitro Delgadillo marca. Y hay tiro libre directo para Canadá. Aquí lo vemos. Correcto, ¿no? Sí, correcto, correcto. Si ha tenido fuera del penal, pues un día de campo. Sí, sin duda. El balón fue rechazado. Marlon Duran. Nunca se ha visto comprometida la defensa de Estados Unidos en este partido. No recuerdo alguna jugada. Realmente no. En el primer tiempo hubo un disparo ahí medio a quemarropa. Pero para infortunio del delantero canadiense salió directamente a las manos del arquero norteamericano. Que no tuvo problema en mandarlo a tiro de esquina. Pero fuera de ello es la única oportunidad que hemos... No ha habido nada. Porque no... Simplemente no le permiten armar su juego. Estados Unidos agrupa a su gente en el medio campo. Ahí hacen lo que se le conoce como el pressing. Que no es más que presionar. Al que lleva la pelota. Y recupera rápido. Antes de que Canadá logre cruzar el medio campo. Ese ha sido todo el secreto del partido. Y con eso Estados Unidos tiene ya tres goles. Aquí está McKinney que intentó centrar. Samain se cruzó. Hay tiro de esquina. Es el pressing aunado a la contundencia que tiene cuando ataca el cuadro estadounidense. Luis Gil es el cobrador oficial. Ahí se perfila. Punta izquierda. Perfil derecho. Yeroma trae la marca. Y no hubo remate. Pareció un despeje. Pareció un despeje. Me parece que era Eric Zabaleta. El grandote pelón que siempre se va al ataque. No supo cómo rematar. Ahora vuelve a llegar Estados Unidos. Duda de la defensa. Duda del guardameta. Y duda también de McKinney que no logra rematar. Y el cuarto gol de Estados Unidos está rondando Alberto Latina. Es que las facilidades ya son absolutas por parte del equipo canadiense. En la anterior un tiro de esquina que aquí ha hecho vemos la repetición. Y pues le queda completamente solo. Le va al bulto y no sabe qué hacer. Realmente le rebota cual frontón la pelota. Pero no supo resolver. Me parece que todo menos eso era acertado. Y luego la siguiente otra muy clara. Estados Unidos lleva con todo. Y va con Jerome que no llega a esta pelota. Pero después del cruzamiento de Uyme tiene tiro de esquina Laloe. Nos ha regalado McKinney dos verdaderos bombazos con la derecha. Pero cuando tuvo que usar la zurda en ese intento de remate. Pues nos demostró que solamente puede utilizar o sabe utilizar una para tratar de mandar el balón al fondo. Nos esperamos que cualquiera pudiera fallar. Menos el que nos ha regalado los dos goles en esta parte. Hugo Lapointe sale de la cancha. Colton Jackson va a tratar de hacer algo para la escuadra canadiense. Mientras Tyler Pollack está perfilado. Vaya por la punta derecha. Ahora con perfil zurdo. Viene el centro bombeado. La buscaba el grandote Eric Zabaleta. Logró rematar. Pero no encontró la portería. Lalo Bricio. Una curiosidad que he estado viendo en el partido. Es que Paul Delgadillo está pitando sin las famosas diademas que ya utilizan los árbitros mexicanos. Sería muy interesante preguntarle algún día. Oye pues ves alguna diferencia. Ahora que ya te acostumbras a trabajar en equipo con tus asistentes. Utilizando la tecnología y regresar a la era de piedra como es en CONCACAF. En que pues pitas con tus imbatitos y tus tradicionales señales. Y tus tarjetitas. Pero en cuanto a tiempo nos acostumbramos. Recuerdo previo al mundial la concentración de los árbitros en Alemania. Era cerca de Frankfurt. Fueron a tomar las medidas de oreja y oído a los árbitros. De cráneo. Por decirlo ¿no? Para hacerles un aparato perfectamente idóneo al laberinto auditivo de cada quien. Pero esto pasó hace tres años y ya nos lo figuramos como si hubiera sido siempre ¿no? Son cosas a las que nos habituamos pronto pronto. Sí. Y aquí pues no lo están usando. No les alcanzó. No alcanzó el presupuesto. El señor Warner no tuvo presupuesto. Hubieron prioridades de gasto ¿no? Sí, seguramente. Bueno, aquí viene la escuadra de Estados Unidos que busca más. Y seguro lo va a conseguir. Vamos a ver a Jerome. Este es habilidoso. Pero se tardó en meter el centro y ya le taparon. Luego viene el tiro de Shinsky. Balón rebotado. Todos los rebotes son estadounidenses. Marlon Duran entra totalmente mal perfilado a ese balón. Y su remate salió todo rebanado. Y Canadá ahora no tuvo problema. Va a buscar algo Canadá. Pero ahí, ahí gana todo. Todo lo gana Estados Unidos. Hay que dividir el balón así y no hay nadie. Así que el guardameta Earl Edwards aparece para no enfriarse. Al menos le dieron la pelota para que nos acordáramos que ahí está Earl Edwards. La salida, sin prisa. Tyler Pollack. Y Canadá no se anima a hacer lo mismo. Hay que ir a presionar, ¿no? Es que si algo les falta son piernas de oxígeno, ¿no? Pues sí. Tampoco han podido. Probablemente. A esa edad. Desde que empezó el segundo tiempo, veo que les cuesta salir desde atrás, les cuesta marcar, les cuesta presionar. Realmente lo siento, como que no rindieron o no se administraron o no se criticaron, no sé. Vamos, son adolescentes, pero... Sí. Mira cómo presionan discretamente. Sí, no marcan, solamente siguen con la mirada. Y eso definitivamente no es marcar. Y Estados Unidos, pues está dando un paseo auténtico y puede conseguir más goles aquí. Shinsky no logró pasar la marca de Samain, pero sí consiguió un tiro de esquina. Escucho por ahí algunas jovencitas gritar y como si fueran los Jonas Brothers los que estuvieran ahí en la cancha, ¿no? Seguramente ya deberá haber algunas fanáticas de algún jugador de algún equipo. Pues sí, segurísimo. Luis Gil va a meter el balón al área. El balón vuelve a pasar, pero no hay remate. Estados Unidos insiste y Canadá la saca como puede. Así. Simplemente como puede. Aleja el balón. No hay manera de hacer daño para el equipo del Canadá. El saque lateral es de Perry Kitchen. El Kitchen, pues no encuentra a quién. Gana unos metros del gadillo. Le dice, no se pase de listo. Mal saque. Porque eso debió marcar, ¿no? Y ese Kitchen le gusta meterse hasta la cocina siempre que está jugando. Saque lateral para el equipo de Canadá. Lo vamos a mandar a Lalo Grisio con el perro Berníguez. Todos los domingos. Es que hoy son chistes bilingües, porque está jugando Estados Unidos-Canadá. Si andas ganando, ¿eh, Tocayo? Sí, sí, sí. Raúl, tú estuviste en el Canadá-Honduras, en el arranque de este torneo. No fue el mejor de los partidos, también hay que decirlo, pero pues Canadá también con otro tipo de rival, pero había mostrado algo más que lo que hoy ha dejado de hacer. Sí, totalmente. O sea, salió con mucha más su altura. Aquí tienen un pavor impresionante, ¿eh? A mí se me hace que pasa menos por lo físico y más por lo mental. Con una desconfianza, con una inseguridad total y absoluta. Y Estados Unidos, todo lo contrario. Y está ganando fácil. Aquí viene este número ocho, Hoylet, que tuvo un buen juego precisamente ante Honduras. Hoy apenas trata de aparecer, pero no hay confianza en sí mismo. Aunque Delgadillo marca esa como falta. Y es balón para el equipo. Hoy vestido todo de blanco el equipo de Canadá. Tiro libre directo. Y viene Jonathan Lau, que es buen tocador, buen disparador. Pero viene así caminando como si fueran ganando. Sin mucha convicción veo al equipo de Canadá. Allá viene el centro. Y Edwards, con el poco trabajo que tiene, pero muestra seguridad también. Y vean el saque, que es un estupendo servicio para este Jerome, que ya no pudo llevarse la marca. Pero al menos lo intenta Stefan Jerome. Ahí lo tiene usted, a este número siete. No lo pierda de vista. Va a cumplir 17 años en agosto. Vean qué buen desborde logró. Aunque su centro no fue bueno. Y luego, ¿qué marcaron? ¿Que salió la pelota? No, creo. ¿Por qué no salió notoriamente? No, no, no salió. O quizá fuera de juego. Sí. Si levanta la mano, sí. Yo creo que fuera de juego porque marcó en directo. Así es. A lo mejor se tardó en marcarla precisamente por lo que estábamos diciendo, que no traía el intercomunicador. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Y de repente tuvo que entrar al antigüita y ya volteó un poco tarde. Exactamente. Buen detalle. Aquí está McKinney. Tocando para Shinsky. Y aquí está. Luego, Jerome. Vean cómo no se atreven a ir a marcar. Tienen miedo los canadienses. Tienen temor. Y se los quitan fácil los estadounidenses. McKinney abre la pelota. Parecía tener ventaja el canadiense y llega antes el americano. Allá va otra vez Estados Unidos. Pues es un pánico, simple y sencillamente. O al menos es lo que yo aprecio en este juego. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esa impresión es la que a mí me da. Luis Gil tiene la pelota. El trazo es para Jerome. Es habilidoso. Es bueno con el balón. Mete el centro. Y no hay un buen control de la pelota. Y vean el temor con el que juega. Uy, mete el guardamete. Le dice, sácala, sácala. Ni me voltees a ver a mí. O que los canadienses puedan estar pensando más en el partido contra Cuba. Que por ahí ellos teniendo una buena actuación con victoria y muchos goles. Puedan llegar a cuatro puntos. Y esperan que Estados Unidos le haga ahí la obra a Honduras. Y de esta manera se dé la conjugación de que Canadá clasifique. No sé qué puede estar pasando. Honduras ya le metió a Cuba hoy 6-0. Los goles van a ser muy importantes. O sea, ya va a ser muy complicado para Canadá remontar eso. Y más que peor en 3-0, ¿no? Sí, sí, necesitaría ser, ahorita se hagamos cuentas, pero de un 6 o 7-0 o más. Ahora mismo Canadá llegaría con menos 3. En este momento. Sí, y Honduras llegaría con más 6 a la última jornada. Sí. Sí. Sí, 6 fue empate a 1 en el primero, ¿no? Pero antes de pensar en aquel juego, tienes que pensar en este. Y si los goles van a ser pieza fundamental, pues que no te hagan. Sí, claro, claro. Por lo menos, si vas a perder. Y descuenta. Pues por lo menos trata de descontar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, algo ha ocurrido con los canadienses que no ponen, no oponen nada en este juego. Ni ponen, ni oponen. Nada. Ni imponen. Delgadillo, tranquilo, y dice, don't talk, my friend. ¿Así le dirían? Yo creo que sí. La barrida de Marlon Durán fue a la antigüita. Y se acabó. Y ya. Bueno, pues, Estados Unidos va tranquilo. Y con esto prácticamente asegura su pase al Mundial. Por supuesto. Sí, con 6 puntos ya serían alcanzables. En el sentido, bueno, Honduras lo podría alcanzar todavía en puntos, pero no lo podrían alcanzar ninguno de los otros dos equipos. Como califican cuatro a la Copa del Mundo de Nigeria, pues dos de cada grupo, Estados Unidos estaría amarrando prácticamente su participación en la justa mundialista. Así de sencillo. Con un 5 a 0 sobre Cuba. Y hasta el momento 3 a 0 sobre Canadá. Allá viene este trazo a toda velocidad. Nada. No llegó McKinney. El guardameta a costo. No quiere la pelota cerca. Simplemente. Otra vez Stefan Jerome. Siempre en cara, siempre va con sus fintas. Le falta todavía cuajar para hacer la jugada adecuada, pero de que tiene cualidades, las tiene Jerome. Aquí está Zabaleta y luego Marlon Duran. Tyler Pollack. Viene a Estados Unidos con Luis Gil. Otra vez Stefan Jerome. Pelota hacia adelante. Letget ya no pudo llegar a ese esférico. Y es saque de portería para el equipo de Canadá. Estados Unidos hace cambio. Jerome se va de la cancha. Y entra Juan Agudelo. Jugador que ya pertenece al equipo de Nueva York de la MLS. Alberto Lati, te escuchamos. Ahí está el movimiento. Stefan Jerome me gusta bastante. Bien decías tú, Raúl. Todavía le falta terminar esas jugadas. Pero desequilibra. Siempre intenta llegar a la línea de fondo. Intenta cambiar las acciones con algo de talento, de picardía. Interesante. Y pues ya Estados Unidos guardamos de alguna manera. Cuando vemos este partido, este premundial. Nos costaría entender por qué México padece tanto para calificar. Si Estados Unidos calificando en tierra ajena. Sí. Caminando auténticamente. Caminando. Así es. ¿No? Pero bueno. Hemos tenido muchas peripecias. Al estilo de la Volpe. Muchos viacrucis para calificar a los mundiales de categorías menores. Y últimamente también mayores. Sí. No. Últimamente a todas las categorías y ramas. Pues sobre todo cuando se juega afuera, ¿no? En el terruño querido siempre. Sí. Pero vamos. Estados Unidos está afuera evidentemente. Sí. Pues sí. Cerca de su frontera, pero fuera finalmente. Sí. En el fútbol siempre será más difícil jugar de visitante. Eso. ¿Dónde había sido el penal del Chato Rodríguez? Allá, ese fue en Hershey. Ah, claro. En Hershey, Pensilvania. En Pensilvania, pero fue para Juegos Olímpicos. ¿Por qué suspiraste el aloe? No, saludos nada más. Por Pensilvania. Ah, no. De ahí son los mejores escritores de la Unión Americana. De Pensilvania. No, hombre. Qué bueno que fue árbitro del señor Obricio. Sí, sí, sí. Pero yo por eso te digo que lo vamos a mandar con el perro Bermúdez el domingo. Oye. Oye, amerita porque está jugando Estados Unidos, Canadá. Juegosos bilingües. Y recordar en aquel proceso en la ciudad del chocolate, allá en Hershey, Pensilvania, donde México tuvo dificultades, ¿no? Y precisamente se tomó esa sede para que no llegaran muchos aficionados nuestros a ese partido. Aunque hay muchos mexicanos trabajando por allá, bueno, pues la ciudad del chocolate nos... Es que mira, ahora que pude estar por allá, mi querido Lalo, en la final de... No te dejo, Raúl. A ver, nada. No pasó nada con Sebastian Lettgett. Seguimos con comentarios al margen y notas a pie de página porque el partido no va para más. Ahora que estuve por allá en la final de conferencia americana con los aceleros de Pittsburgh, vi pocos mexicanos y cuando me encontré a alguien le pregunté, ¿por qué hay tan pocos mexicanos? Mi hijo, es que aquí la política migratoria es de las peores de todo el país. El estado de Pensilvania es muy duro, es muy rudo y por eso hay pocos. De ahí que quizás se haya llevado el partido en aquella ocasión a Pensilvania mismo. Lo llevaron allá por eso. Porque en Columbus ya es una cosa... Porque se jugó en el mes de abril. Y pensar que el fundador había sido mucho frío. Y pensar que el fundador de la ciudad, que fue Milton Hershey, hubiera pensado cualquier cosa, menos lo que diría Beto, un hombre abierto al trabajo humano, a ayudar a niños con problemas de seguridad en la familia y muchísimas cosas. Y mira lo que termina. Es que era el estado, de hecho, de la tolerancia pensilvania. Desde William Penn, era el estado de la tolerancia. Y no es que sean intolerantes, simplemente migratoriamente son mucho más rudos que en otras partes. Y eso hace que a veces se ven para allá los partidos. Como en Columbus solía ser. Aunque en Columbus, Ohio, pues encontramos una cantidad grande de mexicanos que en el último partido. Que no hicieron lo que pudieron, pero no fueron factor. Pues un saludo a todos los que trabajan en esta empresa, ya sea allá en Estados Unidos o en Guadalajara, que también está la fábrica. Digo a final de cuentas. Tiene hambre. Está bien. Manda el saludo bien, hombre. La mandamos saludar a todos aquí. ¿Qué pasó? A la futura señora. A la señora, sí. Ahora sí. ¿Qué trabaja ahí? La señora. Por eso me sé la historia. Ya, ya. La señora Moon. Exactamente. Vamos a dar un saludo para ella, por supuesto. Bueno, aquí seguimos 3 a 0. Y en toda esta plática no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y yo no sé, Canadá, ¿en qué está pensando? Vamos a ver si ahora se animan. El temor de que los goleen es tremendo. Yo creo que por eso tampoco atacan y están como esperando, pero tampoco marcan demasiado. Agustín iba a cobrar, pero Canadá hace otro cambio. Jonathan Lau se va de la cancha y entra Brennan McNichol. La tribuna realmente, o está viendo otra cosa que no es el partido. No, Luis Miguel, por ahí. Hay concierto al lado. Reminiscente de siempre el domingo. Sí, qué barba. Bueno, pues allá viene el equipo de Canadá. A ver si consigue algo aquí. Balón en el área. ¡Remate! ¡Gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué en el gole! Este número 8 recibió bien en el área. Se dio la media vuelta y sacó un latigazo implacable. Así que, si esto no le da confianza al cuadro canadiense, ¿qué se lo va a dar? Ya metió gol Canadá al huerto latín. Sobre todo la recepción es soberbia. Mata la pelota auténticamente. Y después la definición con tres hombres encima. Lo hace bien en ese mar de piernas. En ese auténtico nido de extremidades, el portero no logra percatarse dónde estaba la pelota. Y es un buen gol, sobre todo por la recepción. Hoylet hace un estupendo gol. Me parece que se muestra ingenuo a la defensa norteamericana. Es increíble que te metan un gol en una jugada que se origine en un saque de banda. Está cantado que va a ser un saque de banda largo, que va a ir al área. Y que un jugador te pueda bajar la pelota con tantas facilidades. Sin demeritar al delantero canadiense, que efectivamente remata la media vuelta en forma acertada. En medio de tres adversarios. Creo que contó con la complicidad de la defensa. Y ahora viene Canadá, que se anima con el apoyo del público. Ya se cruza muy bien. Pollack, que ya entregó la pelota. Ahora sí, parece animado el equipo canadiense. Laloé, ¿qué nos dices? Eric Zabaleta, ahí falla en la marcación con las piernas muy abiertas. Y por ahí le pasa precisamente el balón. Aunque sí resalto más el intento de definición. Y bueno, hay aficionados canadienses en gran número. Lo que pasa es que están sentados del lado donde se origina la toma, ¿no? Sí, del lado donde está la sombra. Exactamente, una buena entrada de aficionados canadienses. Mira, a ese nivel, sobre todo familias, ¿no, Lalo? Que viajan con el hermano, con el sobrino, ¿no? Normalmente. Pues sí, pues ahí están animando. Es un buen gol. Y vaya error de la saga, pero me parece Lalo Bricio que a como puso el precio de las faltas en el área, Paul Delgadillo, pues también hubo temor de ni siquiera tocarlo, ¿no? Sí, también dijeron, cuidado con este árbitro que si ya marcó un penal de aquel lado, en una de esas, para compensarnos, marca uno de este lado. Sí, sí, porque ni siquiera lo tocó, ¿no? Como que se echaron para atrás para dejarlo recibir. Y bueno, lo importante para Canadá es que apareció en el partido. Sin duda, sin duda, y que fue a meterse otra vez en esa situación de los goles que ya les platicamos en el cotejo. Y decía Beto, lo de las familias, seguramente. Muy bien planeado, van, apoyan al hijo. Ahí en Tijuana termina el torneo y después pues se irán más hacia el sur, ¿no? Pues probablemente, ahí está, mira. Puedan terminar en Los Cabos ya una vez terminada la actividad. Está haciendo paquetes BTP, señor Luna. Primero anuncia chocolates y luego paquetes BTP del aloe. Apoya a Canadá. Viajes hoja de maple. Aquí está Shinsky, metió buen servicio. Vamos a ver si le picaron la cresta a los estadounidenses. Luis Gil sacó un servicio. Cañonazo de Marlon Durán. Se va muy por encima el disparo de este número 5 medio de contención. Evidentemente de origen latino. Marlon Durán intentó su disparo. Coston con el despeje, balón que llega ahí al medio campo. Pues el gol viene bien o quiero que venga bien para el partido, para que Canadá se anime y presente un poco más de oposición. Mientras tanto aquí Estados Unidos continuaba, pero ya no pudo avanzar el número 17. Juan Agudelo. Balón por alto, ¿quién lo gana? El autor del gol. Hoylet, que la dejó hacia la punta. Este es el galán, ¿eh? Sí, es el que más le gritan. Russell Tybert. ¿Cómo le gritan las chamacas? Pero Raúl, en el actual escenario, para la última jornada, Canadá estaría obligado a conseguir una ventaja respecto a Cuba y que Honduras pega con Estados Unidos, equivalente a 8 goles combinados. O sea, ganar por 3 y que pegan por 5, ganar por 4 y que pegan por 4. Ahora mismo sigue siendo muy complicado, sin mencionar que si Honduras saque el empate a Estados Unidos, se acabó el asunto. Van catrachos estadounidenses al mundial. Exactamente. Y también los catrachos van a enfrentar a un Estados Unidos ya calificado, ya cuando el boleto que quizá meta un equipo alternativo, ¿no? Hay ya muchos factores a considerar en la última fecha. Por eso Canadá está o deberá de tratar de sacar el mejor resultado de aquí. Si no, se va a quedar fuera. Ahí está Tyler Pollack. Vaya golpazo. Sí duele. Créanme que ahí sí duele. Qué mala suerte. Abrir las piernas para evitar el centro y el balón va exactamente en medio. Dolorosísimo y peligroso. Sí, claro. Y bueno, pues ya está el médico atendiendo al jugador canadiense que tuvo la mala fortuna de recibir este pelotazo. Cuando ves la repetición de un gol adverso, desearías que te hubiera pegado donde fuera, donde fuera auténticamente con tal de que no entre, ¿no? Sí. Antes poner el pecho y poner lo que sea que recibir un tanto. Pero, en el momento, también fíjate, es un torneo internacional y llegan con una camillita también de la era de piedra, ¿no? No llegan ni con el carrito de las desgracias, ni con una camilla súper profesional que tenga rueditas y todo. Que demostremos que hay primer mundo en México, al menos en cuestión médica. Llegan con una camillita que parecía patineta. No, tienes razón, ¿eh? Porque eso ya... Allí viene el remate, cuidado. Muy bien, Richard Coston, el guardameta. Se lanzó para evitar el gol en ese remate de cabeza. Insiste Estados Unidos. El cabezazo, paradón. Atajadón de Richard Coston. Apareció McKinney. Metió un buen cabezazo. Y el guardameta, con esa mirada, está haciendo una gran atajada. Dos seguidas, de hecho, pero esta segunda de mayor complicación que la primera, ¿no? Sin duda. Porque el remate iba al ángulo. Lo mejor que hemos visto en el segundo tiempo, ese paradón, ¿eh? Me gustó muchísimo, muchísimo. Le quitó un gol. Toda la jugada es estupenda, ¿sí? Tyler Pollack va a meter... El balón. Ahí está el remate. El remate de Eric Zabaleta, que se va por un lado. Y allá va este Larguirucho. Defensa a su posición. Y ya viene el despeje de Coston. No está jugando México y también lo atienden a la hora del despeje. Sí, a los dos porteros. Lo que pasa es que a Edward no ha tenido un solo saque de meta. Tampoco le han gritado. Y me llamó la atención cómo se le quedó viendo al rematador después del paradón. Está en lo suyo, ¿no? Está enojado por la derrota hasta el momento, pero cumpliendo por lo menos para que no le caiga el cuarto gol al arquero estadounidense. El arquero canadiense anda enojado. Pero despertó el partido, ¿eh? Sí, al menos. Después del gol. Después de la tertulia que nos aventamos. Cambia la situación del partido. Canadá como que despertó, como que regresó a la vida. Y también Estados Unidos que, bueno, pues estaba ganando tranquilo y ahora ya no está tan tranquilo. Vamos a ver este avance. Llegó este recién ingresado, Carlos Martínez. Pero ya perdió la pelota Estados Unidos. Venía Jackson. Tyber, entre los gritos de sus admiradoras, no pudo salir. El despeje ya lo tiene el equipo canadiense con Uymet. El balón para Samain. Luego intenta el cuadro del Canadá. Tyber la baja. Ya llegó Zabaleta y lo puso quieto. Saque lateral para el equipo de Canadá. El balón sigue su viaje. No tiene problemas Perry para controlar, levantar la vista y ahora sí meter el despeje. Todas esas cuestiones de logística en el estadio le corresponden al organizador, ¿no? No es de CONCACAF, es de quien organiza y que hable con las autoridades médicas locales para que le manden una ambulancia lo más equipada posible, un equipo de camilleros, etcétera, ¿no? Policía, etcétera, ¿no? Pues sí, 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 no se ve muy bien. Digo, la camilla siempre será útil, pero no es lo mismo que el carrito, ¿no? La camilla nomás sirve para subir al carrito, al eventual lesionado. Otro saque de manos. Ahora sí la ganó por arriba el grandulón Jared Watts. Canadá sigue insistiendo, pero viene el contraataque de Estados Unidos y allá va solo. No fue tan rápido con la pelota McKinney. Lo alcanzó Brennan McNichol y le quitó la oportunidad. Confió demasiado en su pique, la tiró larga y simplemente no le alcanzó cual muñeco que se queda sin baterías o sin cuerdas, ¿no? Exacto, movía mucho las piernas, pero no avanzaba. Sí, 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 sí. Eso pensé que nada más sucedía en los sueños. Que por supuesto, el efecto óptico se magnimiza, yo pienso, también porque corre mucho más en defensa, ¿no? Claro, o sea. Lo hace lucir más lento, pero sí fue al estilo de una pesadilla. A ti ha pasado. A ti también. A todos. Y más, Nicole, que no llevaba la pelota, pues corre más rápido sin ella. Y está en la realidad, no en el sueño. ¿Qué significará ese sueño? Ya me preocupé. Que te vas a casar. Ah, ok, entonces está bien. Tú también. Exactamente. Ah, estamos bien, Beto. Y que vas a ser muy feliz. Los dos. Sí, nosotros nos soñamos hace mucho, ¿no? Y se nos hizo realidad. El señor Lati en junio. Ah, ya en junio. Exactamente. Un servidor en diciembre. Muchas felicidades. No tenemos derecho a ser más felices que ustedes. No, que no es poco. Todo lo contrario, familias muy bonitas. Las del señor Adoro Bricio y el señor Raúl Pérez. Con mucho cariño esto sí dicho. Y esto sí ya con más seriedad que el resto, evidentemente. Claro. Bueno, seguimos 3 a 1. Y aquí nos vamos a celebrar. Sí, señor. Aquí viene Samen. Otra vez Canadá. Un partido que insiste, pero ya perdió fuelle. Después de su gol, como que se animó un poquito. Tampoco demasiado. Y ahora el partido vuelve a lo que estaba antes de que anotara Canadá. Viene el saque lateral de Augustin. Que es el que hace los servicios de banda largos. Y cuando están cerca del área rival, él cobra. Y de ahí nació la anotación canadiense. Viene Luis Gil. Aquí, Estados Unidos. Va a buscar algo más. Está ganando 3 a 1. Está asegurando su pase a la Copa del Mundo. Toque retrasado para Kitchen. Buen centro. Y otra vez el guardameta. McKinney tenía el cuarto gol estadounidense en su cabeza. Y el guardameta Richard Coston vuelve a hacer una estupenda atajada. Y se salva Canadá. Viene otra vez Estados Unidos. Que ahora quieren el cuarto. A fuerza. Vamos a ver. Nada. El recorte de Juana Gudelo no. No fue lo suficientemente bueno. Insiste Estados Unidos. McKinney la perdió. Y Estados Unidos vuelve a apretar en esa zona. Y vuelve a ganar todas. Y la vuelve a tener Tyler Pollack. Y Tyler enfrenta. Se apoya bien en Shinsky. Otra vez Pollack. Buscando qué hacer. Maneja bien el balón. Y provoca esta falta. Tiro libre directo para los Estados Unidos. Alberto Lati. Fíjate. Si algún error o complicidad tuvo el arquero de Canadá en la segunda notación sobre todo. Que fue un golazo, ¿no? Pero en algo coopera o colabora con el rival. Se le borra todo el desacierto, todo el hierro. Porque en este segundo tiempo ha sacado muy clara sobre todo los últimos tres remates de cabeza. El más complejo, el anterior, el número dos. Pero este tercero también fue muy pesado. Cambio de Estados Unidos a la cancha. Va a entrar justamente el número 13 de los estadounidenses. El que se va es el 10, Luis Gil. Luis Gil se va. Y con el 13, Joseph. Gio. Sí, pues parece afrancesado, ¿no? Parece afrancesado, ¿no? Gio. Gio sería, si es que pronunciamos bien. O más que afrancesado, tipo criol, ¿no? Tipo el criollo de Haití. Sí, sí, sí. Esa especie de dialecto del francés. Bueno, pues ahí está el cambio. Y vendrá el tiro libre directo. Para los Estados Unidos. Hay tarjeta amarilla. Por perder el tiempo de manera deliberada. ¿Para quién? Para Shinsky. Nadie quiere pegarse, Luis Gil. No, pero fíjate. Ya están aprendiendo mañas los norteamericanos. Va a cobrar. Y entonces lo molesta. Entonces se quita. Dice, pues ya no quiero cobrar yo. Entonces tiene que llegar otro cobrador. Para perder tiempo en forma deliberada. Y aquí parecía el cuarto que dice Delgadillo. Gol de los Estados Unidos. Cayó el cuarto gol. El recién ingresado. Ni había tocado la pelota. Y Joseph Gio está metiendo este riflazo. Aprovechando ahí el rebote. La sacó en la pelota. Sí rebasa la línea según mi punto de vista. No sé qué opine Lalo Bricio. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Rebasa la línea cuando el defensor la golpea. El balón ya pasó en su totalidad la línea de meta. La traspasó por completo. Y creo que es una gran, gran decisión del árbitro asistente. En el cual se apoya a Paul Delgadillo. Para otorgar este cuarto gol a los norteamericanos. Pues ahí está Alberto Lati. La repetición. Así como lo matamos en el penal del arranque del partido. Este me parecía a mí de entrada que no era. Tengo que decírtelo. De primera instancia me daba la impresión de que no era. Y ya viendo la repetición. Era claro el gol. Fue una jugada muy rápida. Y finalmente bien acreditado el tanto. Y de sueño, ¿no? De fantasía auténticamente entrar. Y gol de Canadá. Rápido vino la reacción. Colton Jackson. Aprovechando un despeje largo. Que fue dando botes. Y ese fue el error de la defensa de Estados Unidos. Dejar botar la pelota. Ahí. Y Jackson los madruga. Así. 4 a 2. Decía, es de fantasía lo que pasó en la anterior, ¿no? De sueño, entrar y meterla. Pero es de pesadilla esto otro. Un balón te bote tantas veces en su trayectoria vertical hacia tu área. Es realmente de pesadilla. También el defensa central lejos de despejar. Todavía le pone un pase de oro al delantero, ¿no? Es que ya va apurado. Ya va de frente a su portería. Con los canadienses persiguiéndolo. Y ya saca la pelota como sea. Y no la sacó. Pero a lo mejor si no la toca, pasa nada. Pues sí. Porque al tocarla le metió un pase de oro, ¿no? Le dio el pase. El asunto es que esto está 4 por 2. Y bueno, se animó al menos un rato este segundo tiempo. que estaba realmente en un juego que ya estaba definido. Parecía que del 3 a 0 no se iban a mover. Por ahí cayó el gol de Canadá, el primero. El partido cambió. Luego Estados Unidos ya hizo el cuarto. Y rápido Canadá hizo un segundo gol. Y la cosa está igual para Canadá. Tiene que derrotar al equipo de Cuba. Y esperar que Estados Unidos derrote a Honduras. Y en esa combinación haya 8 goles involucrados. Estoy en lo correcto, Alberto Lati. Exactamente. Pero Estados Unidos quiere más. Ya no lo consiguió. Y viene Tybert. El galán. Nada más toma la pelota y se oyen los gritos de las jovencitas. Cuando el 11, el capitán canadiense Russell Tybert, toma el balón. Canadá juega esto a unos pelotazos. Que bueno, pues no. No le dan ningún dividendo en esta ocasión. En la anterior sí, por ese par de botes que confundió a la saga de los Estados Unidos. El guardameta Earl Edwards. El despeje al medio campo. Shinsky la toca. Buen anticipo defensivo. Por arriba, ¿quién la gana? Ahí está Abdulayé metiendo el cuerpo. El 10 del Canadá. Luego aparece McNichol. Carlos Martínez. Tocando bien el disparo. Que se va desviado de la portería de Richard Coston. Aquí está el goleador McKinney. Y el despeje del guardameta que llegó solo al medio terreno. Recuperación de Canadá. Pelota al frente. Zabaleta con la cabeza. Pelota al frente. Por arriba. La tiene Kobe. Tybert abriendo para Samain. Canadá busca algo. Un gol más. Le vendría muy bien. Para luego tratar de golear a Cuba. Y esperar que Estados Unidos derrote a Honduras. Balón que tiene Francesco Augustin. Se está acabando el partido. Último minuto del tiempo corrido. Nada más vendrá la reposición. Como que ya es tradicional que añaden tres minutos, ¿no? Ya es como una regla. Pareciera una regla, ¿verdad? Vamos a ver. Pues lo veremos. Porque en otros países, los árbitros sí reponen casi exacto lo que se pierde. De hecho, ves partidos en los que no se reponen. No se perdió, no se reponen. Pero... Y aquí veremos. Al minuto 45. Y seguimos en la era de piedra, mi... Que hacían los cambios, ¿qué? Pero es que en el primer tiempo sacaron, sí, el carterón electrónico. Ajá. Pero en vez de uno decía 10. Por una razón extraña que escapa... A nuestro... Y a la... Mejor saca su cartoncito como si fuera juez de Miss Univer... O Tucho Mena calificado en el Mundial de Clavajo. Por ejemplo. Bueno, ahí Carlos Martínez no consiguió nada. Son tres minutos gratis. Es cortesía de Paul Delgadillo. A ver si los aprovecha Canadá. Para hacer otro golecillo. O Estados Unidos que ya... Con poca convicción, pero también estuvo buscando más goles. Ahí está... Agustín con el saque. Servicio lateral. Desde ahí sí la llega cerca del área. Y eso va a intentar. Vamos a ver. Ahí está... El pase para Hoylet. Hoylet consigue... Nuevo saque de manos. Espérate, Tybert. Ya llegó el que saca hasta el área. Y allá vendrá el centro al área. Esta es jugada peligrosa. Así metieron el primer gol. Bueno, pues no fue tan bueno el servicio de Agustín. Que vuelve a meter este centro. La pidió Edwards. Metió el grito. Todos se quedaron tranquilos. De manera correcta esa pelota. Mañana Raúl, México, Guatemala. Sí. También ya a las seis de la tarde, hora del centro de México. Efectivamente. Unos minutos antes entramos al aire, ¿no? Sí. Considerando que Guatemala empató con Costa Rica. Aquí un jugador queda lesionado. Ahí está el encontronazo. Eric Zabaleta. Ya se levanta. Solito se golpeó con su compañero. Pero ya no pasó a mayores. Sí, mañana a eso de las tres y veinte de la tarde, hora del centro de México. Son en Tijuana dos horas menos. Hay un primer partido que es Costa Rica, Trinidad y Tobago. A la hora local de Trinidad, trece treinta. De Tijuana. De, de, ¿qué dije? De Trinidad. De Tojana. Es que quería ver si estaban atentos, ¿eh? De Tijuana, sí. A la hora de Tijuana. Una, una treinta el partido. Tres y veinte la transmisión aquí a través del sistema Sky y diez para... ...